Barriendo creatividad, señores. Sabían que barrer tiene sus beneficios. Y yo sé que a la mayoría nos choca, ¿verdad? Y nos choca barrer la casa y llenar, que todo el tiempo está lleno de polvo. Pero, bueno, barrer el suelo puede hacer que tus brazos y tus piernas entrenen un poco, señoras y señores. En solo media hora, media hora, las mujeres pueden quemar 87 calorías y los hombres, si en todos ven, les conviene más a ustedes barrer. Definitivamente queman más calorías que las mujeres. Y si le dedicas el doble de tiempo, o sea, una hora completa a andar barriendo y toda la casa o el jardín o el patio o la banqueta o la calle o por donde andes, ¿no? O también gente indeseable de tu vida, si la andas barriendo. Las mujeres y los hombres pueden llegar a perder alrededor de 174 calorías las mujeres y 204 los hombres. Así que, señores y señores, yo creo que barrer, si no tienes ahorita para regresar al gym por alguna situación específica, bueno, pues agarra telescopio, y antes de ir a volar, pues échale una barrida a la casa, que puedes, este, hasta 174 calorías las mujeres y 204 calorías los hombres. ¿Cómo ves? Suscríbete al canal y dale click a la campanita.